Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente estamos con las novedades que se han dado en el fútbol ecuatoriano. Así que pues, sin nada más que decir, empecemos con las noticias del día de hoy. Para empezar, hoy la FEP dio este comunicado, en donde dice que recién a partir de la segunda etapa de esta Liga Pro que se viene, habría bar en todos los partidos. Esto a pesar de que meses atrás, Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, dijo que habría bar en todos los partidos de esta nueva Liga Pro. Y no solo en la segunda fase, como sucederá. Hoy José Pilegui confirmó que Emelec desiste de participar en la Copa de Campeones. Cuadrangular amistoso que se desarrollará desde el 4 al 19 de febrero. Según Pilegui, desisten de participar porque en estas fechas se les atraviesa la explosión azul, la noche de presentación de Emelec y algunos amistosos que tendrían en Miami. Y pues, ante esta baja, quien reemplazaría a Emelec sería Independiente del Valle, quien ya ha disputado la única edición de este torneo. Así que pues, Barcelona, Liga de Quito, Aucas y ahora Independiente serían quien disputen este torneo. Barcelona sería el rival de Muchugruna en la noche de presentación del Ponchito, la cual se jugaría este 11 de febrero en Echa Leche. Aún el horario está por definirse. Tras 7 meses de ausencia por una lesión de rodilla, Ronald Briones volverá a las canchas con la casaca de Aucas. Libertad anunció el fichaje del delantero de 22 años, Elian Carabalí, procedente de Kuniburo. Muchugruna será el rival de técnico universitario en su noche de presentación, la cual será el 15 de febrero. TikTok, tubos pacífico y electrocables no aparecerían el próximo año en la camiseta de Emelec, a menos que se llegue a un acuerdo y haya una posible ampliación de contrato. Muchugruna tendrá cuatro amistosos de pretemporada, los cuales serán contra Liga de Quito, Independiente, Barcelona, técnico universitario y algunos más que están por confirmarse. Fernando Gaibor sí pudo haber llegado a Emelec, pero el motivo por el cual no llegó, según José Pilegui, es porque no está en planes de Miguel Rondelli. Mediante un evento privado en donde solo asistieron socios, Liga de Quito presentó a todos sus nuevos refuerzos. Mañana al mediodía, Independiente del Valle, mediante una rueda de prensa, presentará oficialmente a todos sus nuevos fichajes. Y pues bueno gente, estas han sido todas las novedades que se han dado hoy en el fútbol ecuatoriano. Así que pues, sin nada más que decir, gracias por ver y adiós.